Otra vez Mancharis, se frena delante de Blasic, 4 de posesión, solo quedan 3, Mancharis fuerza en la penetración contra el Cristal, saca Petróleo, la personal de Jaka Blasic. Está muy bien, eh. Mente ejecutiva para los hombres de Giannis Esperopoulos, balón de Mancharis, otro triple y al final, claro, al final acabas metiéndolo. Qué nivelón, 22-17, Spanulis, abre para Mancharis el lanzamiento triple, otro que acaba adentro, qué festival más demoró. Sanga con ese triple está ya en 10 puntos, Spanulis con el balón, presionado por Bobois. Continúa Basílis Spanulis jugando a la esquina para un Mancharis que está completamente solo y que no perdona. Compañeros, Papa Petruc, Bill Kilby la tiene, ahí está Spanulis, balón atrás para que lancen la esquina, costas Papa Nicolau, Mancharis con el balón. Spanulis, jugando otra vez Mancharis, otro triple que vuela y que acaba adentro, Valdemoro, esto es un problemón grave. El balón de Mancharis, otro triple que vuela y que acaba adentro, lo cual hacen una esquina, costas Papa NicolauUM, son los 5 han proclitados, mas Cen CH Utah Estrellos en Argentina, 1 ¡Gracias!